Vamos a ver la prueba del funcionamiento del comprobador de chispa de la cocina realizado tan solo con una lámpara de neón sin resistencia. Por lo tanto, el salto de la chispa lo vamos a ver perfectamente. Hay que decir que esta cocina funciona perfectamente, no tiene ningún problema y tal como veis, la chispa salta entre el terminal generador y la masa. Pues bien, vamos a ver ahora, colocado, hay que decir que el gas lo he cortado, por supuesto, para no tener ningún tipo de riesgo y nada, vamos a ver ahora como el detector detectaría el salto de chispa. Por lo tanto, para hacer reparaciones, comprobaciones y demás, nos puede resultar bastante útil. Vamos a darle a la parte el encendido. Y tal como podemos ver, la chispa está saltando. A ver si tapo con un poquito menos de luz. Ahora lo probaremos con menos luz. Y con menos luz ambiente. Vemos que la lámpara se enciende, se excita adecuadamente. Por lo tanto, para realizar comprobaciones de el encendido eléctrico de la cocina, nos puede ser de ayuda. Vamos a probar este otro. Y exactamente igual. Aquí le tenemos. Pues nada, tan solo una lámpara de neón, aislada, los dos terminales, para que la chispa no pueda saltar internamente. Le he puesto un poco de silicona para aislarlos. Un poquito más de luz, para que veamos mejor. Dos cablecitos, dos pinzas de cocodrilo. Y ya tenemos un comprobador del encendido eléctrico de chispa de la cocina. Si tuviéramos problemas con alguno de ellos, podemos hacer pruebas y la lámpara nos puede ser de ayuda. Espero que os sirva de utilidad. Un saludo para todos. Chispa de chispa de chispa de chispa de chispa.